El proyecto Naturalezas Muertas, empezamos a trabajar con él casi hace ya dos años o año y medio y bueno empezamos un poco a perseguir un poco digamos que el discurso teórico sobre lo que queríamos trabajar. Intentamos centrarnos mucho en la idea del colapso ecológico, en esa idea de de lanzar una especie de llamada de atención o una crítica que se viera de referencia y de punto de llamada para concienciar a la ciudadanía en relación a una de las problemáticas de nuestro tiempo más importante. El título que yo creo que además es algo importante porque por un lado hace alusión a lo que es a lo que es la historia del arte los bodegones y la naturaleza muerta de la historia del arte que es algo que se va repitiendo en la exposición también hace alusión al tema que nosotros trabajamos que es el de una muerte anunciada de la naturaleza del medio ambiente ese señal de SOS de socorro que parte antes de entrar al espacio que te trae al espacio y que una vez que llegas aparece en código morse en la tabla de surf y se vuelve a repetir al final en la pieza del prestigio con ese lanzamiento de SOS que lanzó el barco en su momento.